Mira, 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 volvemos a Tineo, pero hoy con otro tipo de bicicleta. Habíamos dicho que había que volver con la de carretera y queríamos que fuese un día más guay, joder, para, no sé, para ver las vistas y tal, que Irra, que nos lleva aquí de Tineo. Dijo, tenéis que volver, tenéis que volver. Y dijimos, pues hoy. Y al final hoy, parece que hay niebla, el desgraciado de Jorge viene vestido de calle, que no es de calle, como hay que ir. Ya tengo la mano mal, tío. Desgraciado, él viene por el papel y el cachondeo, lo sé yo. Bueno, bueno, bueno. Irra, haz algo. Codiago gracioso. ¿Qué, esta zona qué? Esto para la crisis carretera exigente, ¿eh? Hombre, pues exigente y espectacular. Lo veremos ahora y lo comprobaremos. Bueno, bueno, y vais a mediros las herramientas en un segmento de cuidado, ¿no? Creo. Eso dice, no sé, dice que hay un paredón por aquí, pero ¿por qué no hay segmentos, no sé, llanos o tranquilindos? No, no, no puede haber nada llano. Hay que sacarse los ojos en subida. Bueno, ¿hacia dónde tiramos ahora, cuando salgamos? Nada, ahora vamos a hacer la zona de Nabelgas. Ahí iremos a la zona llamada como zona del oro. Haremos un pequeño bateo y luego ya nos tiraremos hacia aquí a ver la sorpresa final. Qué miedo. Vamos a buscarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 2 y 0. Es que yo, lo que me pasa a mí con las cosas valiosas, con el dinero y tal, es que lo quiero ya y sin esfuerzo, ¿sabes? Me viene mal andar buscando ahí entre piedras. Ah, no, no, me caí en el fondo. Bueno, ya anduvimos un poco en bici, ya buscamos oro. ¿A dónde vamos, Isla? Vamos al Mirador de Santa Marta, un segmento que traba que hay aquí cerca, de Tuña, donde nos vamos a pegar un buen calentón. Mirador de Santa Marta, eso tienes pinta de que va para arriba. Venga, va, venga. ¡Hala! Todo metido en el metro 1. Me cago en la puta. 10, 13, 14, 17, 19. ¿Qué hago? Mar, 20. Bueno, bueno, vamos al 20 y a ti te sobran 3 piñones. Ya voy a repulsar nuestro malo. 183. 23. 23 y pico, ¿eh? Es fuerte, ¿eh? A ver, por lo menos estáis ganando el cachorro, ¿eh? Pero ella es tan marcada, tío. Innecesaria, ¿eh? Pues mira, se mete en un sprint de la Virgen, mira, perros de caza. ¿Qué? Perro de Gobi. Vaya, duro. Joder, ¿y cómo andas? Ah, mira, tienes trabajo. Y hasta aquí el segmento. Te lo digo, no sé por qué me trajiste de aquí. Luego enseñamos las pulsaciones, ¿eh? ¿Cuánto te he picado? Mucho, ¿no? 199 ponía. ¡Hostia! Pues entonces estás peor que yo. Yo fui guardando, 183. Me cago la mar. ¿O fuiste más fácil? No sé, el 28 mal. Mal, pero bueno, el primer kilómetro yo no vi que bajase del 20%. 23 llegó a picar y luego sí es verdad que afloja un poco ya, pero bueno, el 10, el 11, el 12. Es que además empiezas de llano y ya rampón, que no te da tiempo ni a climatarte ni al detrás de la idea. Bueno, para los que estéis pirados en la cabeza y queráis venir aquí a hacer este segmento, está entre la salida de Tuña y la térmica de Soto. Ahí en medio, una que se mete aquí a la derecha. Por ahí, por ahí. Si no, mira donde estaba. ¡A comer! ¡A comer! Ese coche ahí, ¿eh? ¡Así, no! Ese roche ahí, ¿no? Yo esto no lo he visto en mi vida. Soy demasiado pobre. Es que... es que olé. O sea, acerco para que oláis. ¿Qué es tarta de turrón? ¿Qué es esto? Atún o la manteca negra. ¿Y tú crees que nosotros tenemos pinta de comer atún o la manteca negra? Nada, haz el favor de tener aquí un churrasco. Falta sos hoy, ¿eh? ¡Vaya pinta tiene, tío! ¡Hostia! Esto es un bocadillo, ¿eh? Esta es la cara que le queda a un cabrito cuando vea otro cabrito. Mira, ya ni me pica, ¿eh? Tiene buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Venga, arranca. Arranca. Ya está. Ya está. Ya está. Otro día más. Demaconsol. Yo, cada vez que marcho de Tineo, tengo la misma sensación. Que es que me da, o me parece a mí, que nos faltó por ver muchísimas cosas. Sí. En las montañonas de aquí nos han contado un secreto local, ¿eh? El vuelo de Irra. Ah, ya. Pero youtubers no pueden contar eso. No, no, no. Si esto lo ven 30.000 y se enteran de esta movida, que está muy guay, ¿eh? Está aquí en Tuña, ahí, un secreto muy guay. Yo tengo un cansancio. O sea, el pobre luquerazo, tío. Yo para adelante y para atrás. Que zorro, no. En serio. Mirando en el móvil, a ver por dónde van estos. Compartiendo ubicación, yo mirando y tal. Para adelante y para atrás con el coche. Hay que ir para acá. El dron. Uff. Ya te dolerá la mano. Sí. No hay nada roto, ¿eh? Así que nada. Pues nada. Un día normal en la vida de dos vikiperos. Echamos un poco de bici. Un poco de buscar oro. Eh, mirar, oro. Hoy pago yo, ¿eh? Estuvo guay. Subimos un paredón aquí que nos trajo el amigo Irra, que no tiene sentido de dios. Eso es como un mini angliru, podemos decir, ¿eh? Que el aquí... El mini angliru ya hay mini angliru. Mini mini angliru. Mini mini angliru, ¿eh? Mini mini angliru, sí, sí. Es como una pequeña muestra representativa de la cuña de los cabres. Además tiene dos rectas ahí, largas, sí. Sí, sí. Muy duras, muy duras. Sí, sí. Y nada, aquí desde la tierra de vaqueiros. Vaqueiros alzada, ¿eh? Que eran unos que cuidaban vacas, ¿no? El ganado por ahí. Y luego alzada porque alzaban su casa de un sitio para otro. Algo así. Tiene que ser la movida. Sí. Y de hecho la carrera está de tres días que hay ahora en octubre. Coge el nombre justo de eso. ¿Sigue habiendo vaqueiros alzada? ¿Existen? Ya no. Vaya pena. Todo se pierde. Pero bueno, nada. Pues hemos echado un día muy bueno. Un día de verano, tranquili, con colegas, andando en bicicleta, vosotros y comiendo todos. No todos si son carreras. Sí, señor. Todos.